Tenemos un calendario previsto para la entrega de los trabajos. Iván, si me recuerdas, es hasta el 23 de julio, ¿no? Esa semana. El 24 de julio. ¿Me parece? Para la entrega de trabajos, por favor. Del 23 al 31 de julio. Para la entrega de trabajos. Y a mediados de agosto está planeada la clausura, la entrega de constancias y una conferencia magistral. Estamos tratando de programar esto, pero no tenemos todavía la fecha precisa. También hay otra posibilidad de cambio de fechas. Bueno, no dentro de esto, ya quedaría fuera del seminario, pero forma parte de los trabajos del seminario. Es una presentación, una sesión de unos ponentes que no pudieron asistir, que tuvieron que cancelar ya en dos ocasiones. Es el antropólogo Sosimo Hernández y dos compañeros de la comunidad maya, de Yucatán. Entonces, ellos probablemente sí se presenten, pero ya fuera del marco del seminario. Pero su deseo es seguir participando. En ese momento, cuando tengamos nosotros esas fechas, se les convocará para que asistan. O sea, extenderles una indicación para que asistan. Y bueno, se está pensando en abrir este seminario el próximo año. De nuevo, una nueva emisión del seminario para tener una continuidad. También tenemos propuestas para hacer del seminario permanente una cosa más pequeñita, un seminario más pequeño que lleve la continuidad en un ambiente más horizontal, donde se hagan lecturas constantes y este seminario más bien se convierta en un curso especializado para el año que entra. Entonces, están esas propuestas. Este seminario realmente tiene un formato más de diplomado, de curso. Y entonces el seminario sería en un formato un poco más reducido. Pero ustedes tendrán esas noticias, esa información. Vamos a terminar entonces con el bloque de investigación social cualitativa a cargo de la doctora Tania Angus Tomás. Y bueno, pues no sé si hay alguna información por ahí pendiente o alguna duda. Les puse en sus escritorios unas evaluaciones que hacen aquí en la Casa de las Humanidades para ir viendo cómo sintieron, cómo vieron, cómo consideran tanto la participación de los ponentes, de la organización, de las personas, de personal en general y los servicios de la Casa de las Humanidades, el programa, el seminario en particular, y bueno, la calidad de los ponentes, etc. Bueno, hoy les dije la vez pasada, hoy va a estar un poco, no, más que denso, condensada la información. La vez pasada, digamos, les platiqué un poco sobre las bases de la investigación cualitativa, desde donde partimos nosotros. Pero, bueno, yo doy talleres y diplomados, el más corto es de 10 sesiones, con sesiones de 4 horas, entonces imaginarán que la cantidad de información es muchísima y estoy imposibilitada para entregárselas todas. Sin embargo, ya les dejé aquí varios PDFs con bibliografía que pueden leer. Es bibliografía un poco densa, es así, o sea, no es sencilla de leer, hay poca literatura sencilla sobre investigación social cualitativa, lo que es muy lamentable porque no es que no se pueda, sino que no lo hemos hecho, pues, ¿no?, que no nos hemos dado la tarea de difundir y de divulgar y de permitir que sea fácil de entender y no las cosas horrorosas que escribimos. Pero, bueno, algún día lo haremos y hay personas que lo han hecho. Les van a entregar también impresas dos hojitas de un pequeño esquema porque voy a intentar hacer algo, digamos que no es lo más ortodoxo y apropiado. En la investigación social cualitativa no hay fórmulas, es decir, nosotros no tenemos un método preestablecido como el método científico tradicional. Una de las características de la investigación social cualitativa es que nosotros tenemos que construir método. De hecho, el libro que espero algún día animarme a escribir con todo esto se llamaría Construir Método porque lo que nos hace investigadores es tener la capacidad de construir método. Lo demás es lo de menos, de verdad, lo demás es lo de menos. Y entonces la investigación social cualitativa tiene que construir método. Cada investigación cualitativa construye método. No existe dos investigaciones cualitativas iguales o que sigan el mismo rumbo, el mismo camino. El método es el camino, el plan a seguir. Y nosotros lo tenemos que diseñar. Esa es la gran dificultad de la investigación social cualitativa, que nosotros no podemos aplicar un método prediseñado. ¿Qué es lo que nos da, digamos, seriedad o rigurosidad a las investigaciones cualitativas? Es precisamente que nosotros no solamente construimos métodos, sino que explicamos cómo lo construimos. Es decir, son investigaciones cualitativas aquellas que son recursivas o reflexivas, les llamamos también. O sea, damos cuenta del objeto de estudio, pero también damos cuenta de cómo dimos cuenta del objeto de estudio. Sin esta última parte que les estoy mencionando, no tenemos manera de validar las investigaciones cualitativas. Eso es lo que nos permite validar una investigación. La investigación social cualitativa tiene varias características distintas de las que les hablé la vez pasada, pero hay una que no les mencioné que yo creo que es la más importante. Nosotros, los que nos dedicamos a la investigación social cualitativa, con esta perspectiva desde un paradigma distinto, es decir, desde el paradigma interpretativo crítico, que condicionamos los cimientos mismos de cómo se hace investigación, etc., no lo hacemos por molestar. Parece que sí, pero no. O sea, no lo hacemos por pelearnos con los investigadores y por decirles su método no sirve. O sea, no se trata de eso. Porque de hecho, el método científico tradicional tan sirvió que ha dado un montón de conocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no trabajamos así si hay un método ya servido? Bueno, porque en el caso de las ciencias sociales, nuestro objeto de estudio es un objeto de estudio bien particular, que es la realidad social. La realidad social no se comporta de la misma manera que una rama, pues. La realidad social tiene tres características fundamentales, que son las que impiden que nosotros utilicemos el método científico tradicional y logremos obtener resultados de verdad consistentes y generales. La primera característica de la realidad social como objeto de estudio es que es dinámica. Todos los antropólogos o quienes se hayan acercado a la antropología habrán escuchado desde el primer momento, la cultura es dinámica. O sea, si hay algo que decimos los antropólogos es la cultura es dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Se mueve. Cambia. No es estática. No se queda como está. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes un objeto de estudio que se mueve? Pues que no puedes experimentar. Y la experimentación es la base del método científico tradicional. Lo que valida la ciencia tradicional es que tú puedas experimentar, repetir el mismo experimento varias veces y obtener el mismo resultado. ¿Qué pasa con la realidad social? Que nosotros primero no podemos experimentar por un asunto ético, se supone, porque alguien va a ir y lo hace. ¿No? Pero vamos a suponer que son escéticos y no lo hacen. Pero aunque lo hagamos, no vamos a obtener el mismo resultado jamás. Nunca nos va a dar el mismo resultado. Entonces, esa es la razón por la que dicen, es que las ciencias sociales no son ciencias. Miren, yo les voy a servir honesta, luego causa un poco de escursor cuando digo esto, pero a mí si es ciencia o no me tiene sentido. Así de acuerdo. O sea, yo ya llegué a su vida. ¿Por qué creo que lo importante es generar conocimiento? ¿Y cómo se valida ese conocimiento? Ese ya es otra historia. La investigación cualitativa valida el conocimiento de otra manera, no de la forma tradicional. Ahora, la segunda característica de la realidad social, como objeto de estudio, es que es compleja. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros aislamos una de sus partes para poder estudiarla por obvias razones, cuando hacemos una delimitación, de cualquier forma no podemos olvidar que está relacionada con las otras partes. Es decir, si uno estudia, por ejemplo, un ámbito político, ese ámbito político tiene relación con el ámbito económico, con el ámbito espiritual, incluso, de creencias de la gente. O sea, está relacionado con todo. Entonces, no podemos creer que porque nosotros dimos cuenta de ese cachito de la realidad, dimos cuenta de la realidad. Ese es un error bien frecuente. Súper frecuente. Se hace análisis social, o bueno, chapucerías de análisis social, en el fin, todos son expertos, todos hacen sus análisis ahora con las elecciones y demás. Y uno de los primeros errores que cometen es ese, creer que porque explican un pedazo, explican la realidad. Y nos dan sendas cátedras, luego organizar un congreso de... académicos del Facebook. A ver qué nos resulta. Porque está canijo. Luego hacemos los corajes, los antropólogos, los sociólogos y los demás, porque si eres astrónomo, nadie te discute, sí o no. O sea, si eres físico de altísimo nivel, nadie te va a discutir. Ah, no, pero no seas sociólogo, antropólogo, politólogo, todo mundo te va a discutir. Todo mundo le va a entrar al quito y te van a dar lección. Entonces, quizá lo primero que tendríamos que aprender es eso, que nos van a enseñar cosas, y que nos vamos a tener que aguantar. Pero bueno. La tercera característica de la realidad social como objeto de estudio, es dinámica, es un objeto de estudio indirecto. Es decir, nosotros no podemos acceder a lo que estudiamos de la realidad social de manera directa, como podríamos hacerlo, por ejemplo, con un conejo. O sea, agarramos el conejo y ahora ya hacemos eso. Pero la cultura no es algo que podamos poner bajo un micrófono. Las creencias, la ideología, la idiosincrasia, todo lo que nosotros estudiamos no es tangible. A lo mejor es tangible donde se expresa. Pero lo que nosotros estudiamos no es tangible. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros estamos obligados a acceder al objeto de estudio a partir de la interacción con otras personas. Imagínense el problema. O sea, ¿de dónde vamos a sacar que somos objetivos y demás? Si encima de que nosotros somos sujetos, como se nos expliqué la vez pasada, con todos nuestros rollos, llegamos a hacer una investigación con toda nuestra carga. Encima, la información la vamos a recibir de personas que también son sujetos y que también vienen con toda la carga. Entonces, la información que produce la investigación social cualitativa no es objetiva, ni pretende ser objetiva. Porque nosotros no pretendemos dar explicaciones. Nosotros pretendemos comprender la realidad social. Y comprender y explicar son dos cosas muy diferentes. Por completo diferentes. Y no es objetiva, no solamente no es objetiva y no buscamos que lo sea, sino que la información que produce la investigación social cualitativa es intersubjetiva. No solo subjetiva, sino habla de muchas subjetividades, porque están implicados en la investigación muchos sujetos. Y no es solo mi versión de las cosas. Hay muchas versiones. Hay letidas. Elaboraciones sobre un objeto de estudio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando decimos voy a hacer un estudio, por ejemplo, sobre lo que significan los bordados de tal lugar? Por ponerles un ejemplo siempre. Nosotros nos disponemos a analizar un lenguaje, pero ese lenguaje no es el nuestro. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Analizar el lenguaje en los términos de las propias personas que tienen ese lenguaje. Es decir, lo que hace la investigación cualitativa es permitir o dar cuenta de la realidad del mundo según los propios actores de ese mundo. No según nosotros. Por eso nosotros decimos que producimos conocimiento descentrado, étnica y culturalmente. No conocimiento objetivo, sino conocimiento descentrado, étnica y culturalmente. Para la investigación social cualitativa es indispensable la idea de diversidad y de respeto a la diversidad. Nosotros sí creemos que nuestras versiones no son las únicas. Nosotros sí creemos que nuestra cultura no es necesariamente ni la mejor ni la única. Y por lo tanto creemos que vale la pena darle espacio a esas otras maneras de entender el mundo. Y yo sé, luego es difícil, porque yo llevo muchos años en esto, de la antropología. Yo soy antropóloga desde la licenciatura, no hasta el doctorado, no aprendí así. No aprendí. Entonces, cuando se está formado, por ejemplo, en la antropología, o particularmente en la antropología, para nosotros ya es como, pues sí, ¿no? O sea, México es un país pluricultural diverso. ¡Qué maravilla! Existen diferentes realidades, diferentes maneras de entender el mundo. Y lo vemos como muy normal. Y a veces a mí me cuesta entender que no es tan conocido o tan aceptado. No hay muchas clases con antropólogos, entonces claro, ¡oh, sí, sí, sí! Pero cuando hablo con otras personas de otras disciplinas, de repente me encuentro con que verdaderamente consideran que la verdad hegemónica es la que tiene que imperar y que si podemos desaparecer a todas las otras, pues mejor. No lo dicen así abiertamente, ¿no? Pero esta idea de la homogeneización cultural persiste desde el indigenismo hasta nuestros días. Este asunto de, ¡ay! ¡Qué lindos nuestros indígenas! Ya de entrada, decir nuestros indígenas es cosificar a las personas. No es darles el estatus de personas en condición de igualdad. Ya desde ahí, aunque la gente lo diga con muy buena intención, cuando dicen eso, uno tiene que preguntarse cómo están categorizando en el lenguaje a otras personas. O cuando uno ve que les parece muy padre, chiche y tzá, pero ya no les parece tan padre que esté la gente vendiendo a los alrededores. O que está bien padre el bordado y ¡ay! ¡Qué lindos cuando vienen a vender! Pero ya no está padre cuando vienen a protestar. O sea, todas esas cosas tienen que ver con una postura respecto a la diversidad. Y la investigación cualitativa parte de la base del respecto a la diversidad. Con esto lo que les quiero decir es cuando ustedes oyen investigación cualitativa están pensando en técnicas cualitativas, ¿sí o no es cierto? La mayoría hacemos eso. Porque es lo que nos han enseñado. Pero investigación cualitativa no es nada más utilizar entrevistas abiertas. Es plantear cualitativamente un proyecto de investigación. Entonces, lo que yo voy a hacer retomando el inicio del que empecé a hablar lo que yo voy a hacer es inusual en el sentido de que no tenemos recetas. O sea, yo no les puedo decir este es el formato, este es el método que ustedes tienen que seguir. Porque estaría contradiciendo todo lo que es la investigación cualitativa. Sin embargo, algunos de nosotros hacemos esfuerzos por tratar de esquematizar un poco para dar como una orientación o una guía de cómo podría plantear un proyecto de investigación. Pero no es mi receta ni es ley. La investigación cualitativa tiene que ser flexible. Esa es otra de sus características. Nuestros métodos y nuestro proyecto es flexible. Puede cambiar en el transcurso de la investigación. Es deseable incluso que cambie. Se da cuenta de los cambios. No se ocultan. Se dicen claramente. Y durante todo el proceso de la investigación podemos cambiar de estrategias, de técnicas. Un ejemplo que yo les doy a mis alumnos casi siempre es en el método tradicional de investigación. Ojo, no estoy hablando de científicos naturales o sociales. No nos equivoquemos. No estoy hablando tampoco de positivo. No estoy diciendo los positivistas ese es otro error frecuente porque hasta hay positivismo que ya no es el del siglo XIX. Entonces vamos a tranquilizarnos un poco. Más bien estoy hablando de cómo dentro de las ciencias sociales este método científico tradicional no ha sido cuestionado mientras que las otras ciencias sí han sido cuestionados y cómo nosotros sí nos quedamos con el del siglo XIX. Entonces la diferencia sería y esta es una historia real una chica que estudiaba un asunto que tenía que ver con la migración de patos a México que venían de los Oceos. Entonces en su proyecto de investigación dijo pues yo voy a asistir durante cinco años voy a seguir esta migración de los patos voy a ir a donde llega para estudiarles no me acuerdo de los y primer año muy lindo segundo y al tercero los patos muy lindo. Entonces desde el esquema rígido tradicional que haces un proyecto y que cuando escribes el proyecto parece que hasta te casaste que es peor que matrimonio por eso es que hacen eso de ante ante proyecto uno ante ante proyecto tres ante 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 proyecto ahora sí ya merito y no se atreven a ponerle proyecto porque parece que dicen proyecto y ya ahí lo van a tener que hacer así no es cierto la investigación cualitativa puede cambiar todo tu proyecto en este caso en la forma tradicional y rígida pues acabó la investigación chao no llegaron los patos ni modo dos años perdidos qué terrible no porque en realidad es información que no hayan llegado los patos entonces en el esquema de la investigación social cualitativa lo que nosotros haríamos sería decir y al tercer año no llegaron los patos a pesar de que nosotros pensábamos seguir los cinco años al tercero no llegamos y por lo tanto cambió nuestra pregunta de investigación y nuestra pregunta de investigación ahora es por qué de lo menos no llegaron los patos ¿sí me explico? no perdemos esto no mentimos tampoco porque en este esquema súper rígido que es el que sigue por ejemplo con la CIN o sea tú en el con la CIN metes un proyecto y tú tienes que decir de antemano por ejemplo cuántas entrevistas vas a hacer y yo les digo a mis alumnos entonces nos ponen a jugar a la evidencia porque ni han ido ni saben nada pero ya van a decidir cuántas entrevistas van a poder hacer ¿no? a nosotros nos sucedió con una investigación bueno a nosotros yo me involucro por solidaria la verdad es que no no la tenía que hacer yo ni la planeé yo pero una organización una asociación con la que a veces yo colaboro que se llama Hombres por la Equidad hizo una o se planteó metió un proyecto de investigación en el que iba a hacer entrevistas con no sé con 50 chicos sobre paternidad adolescente lo metió algo así muy bien se lo aprobaron padrísimo pero luego resulta que no logramos juntar 50 chicos que estuvieran dispuestos a dar entrevistas abiertas sobre paternidad adolescente porque resulta que en la paternidad en la en la paternidad adolescente las chicas son las que suelen quedarse con el con el chamaco y asumir su maternidad en la mayor parte de los casos abiertamente o la familia de la chica asumir esa responsabilidad pero la mayor parte de los chicos varones no entonces no solamente no se hacen cargo sino que tampoco tienen ganas de platicarlos porque no se hacen cargo entonces a ver consiguen 50 y el conacir cuando se le dijo es que ya a la hora de contrastar con la realidad y de buscar pues no se juntan 50 no pues si no juntan 50 y no la nada de regreso en esa rigidez de no entender que una investigación puede transformarse en el camino les digo a mis alumnos vas a hacer una historia de vida y se te muere la viejita a la mitad de la investigación ¿qué hacen? y es serio o sea nos morimos de la risa pero es serio cuando yo se los platico o sea hacen su investigación ya llevan dos años en la investigación historia de vida a la viejita y cada plum se murió a la viejita tragedia ¿no? ¿qué hacemos? bueno hay los que de plano dicen no pues yo me invento el resto de la historia de la viejita ¿no? hay los que de plano dicen no pues yo entro en depresión y pues traigan las pastas ¿no? ya para vivir en México el resto de mi vida porque esto acaba de ser una desgracia ¿no? pero la investigación cualitativa lo que haríamos sería decir y se murió la viejita y entonces tuvimos que idear otras formas para acabar de reconstruir su historia entonces incluimos las versiones de otras personas a partir de su muerte a lo mejor las narrativas lo que escribía etcétera ¿no? la investigación cualitativa es súper creativa esa es otra de las virtudes que yo me encuentro quizá la virtud mayor para mí quizá lo que hace que me sostenga yo en la investigación cualitativa es esa parte porque nos permite hacer muchas cosas y ser muy creativos yo a mis alumnos por ejemplo yo les permito este no solamente les permito les les comento ¿no? que si durante su investigación pintan por ejemplo pues que lo incluyan que no estén en ese esquema súper rígido que se lo permitan porque este asunto del paradigma tradicional es tan rígido pero tan rígido que tiene normas hasta absurdas que no son importantes pues pero que nos sirven como para ejemplo pregunta clásica maestra ¿cuántas hojas tiene que tener una tesis para hacer una tesis? no sé pues depende de la investigación hay investigaciones que dan más hay investigaciones que dan menos o sea eso de pensar que si tiene 99 hojas no es y si tiene 100 ya es pues bueno ¿no? eso de pensar que la pasta tiene que ser dura color azul o sea esas cosas que a mí me parecen verdaderamente absurdas ¿no? dentro de este esquema que no tienen importancia que tampoco pongo a mis alumnos a a negarse a cumplir con esas normas porque no es una batalla que no vale la pena digamos pero si es muy sintomático de cómo ve la investigación desde esta rigidez absoluta ¿no? o sea y entonces ¿qué es lo que pasa? que investigar se vuelve una cosa horrorosa porque mata totalmente la creatividad y la ilusión y todo ¿no? y entonces ahí es cuando uno ve esos cubículos donde está el investigador llenando un montón de formatos del sistema nacional de investigadores ya este empolvándose ¿no? en la depresión luego yo voy así a institutos yo soy muy rejega entonces yo me manejo independiente y por eso me ven tan contenta y tan feliz no no le entro al SNI por deliberadamente por convicción y por congruencia también política de mi lado no jamás voy a pertenecer al SNI y por eso estoy contenta uno va a muchísimos institutos y ¿qué te encuentras? a los maestros que tienen gastritis colitis y que se están muriendo y demás pues por eso porque están llenando formatos porque están haciendo investigaciones en este esquema rígido que ya no es investigación que ya no te pone contento que ya no te hace feliz por supuesto que hay excepciones que bueno y las celebro y que estén dentro del sistema haciendo cosas que generan conocimiento pero no son la mayoría y el problema de nosotros o sea de los que hacemos investigación social cualitativa con esta perspectiva es que consideramos que si seguimos haciendo la investigación como se está haciendo ya no vamos a generar conocimiento y el principal objetivo o la finalidad o la razón de ser de la ciencia es generar conocimiento si o no es cierto entonces ya no estamos generando conocimiento porque en este esquema rígido se sigue un caminito lineal en el que tú te haces una pregunta que no es una real pregunta de investigación eso se los explicaré en un momentito bien que es más bien un axioma una certeza del investigador y luego haces un plan lineal a tales etapas y tales etapas y voy a llegar a tal resultado que es tu hipótesis y tu hipótesis no es una hipótesis sino una convicción y entonces lo que hicieron ustedes o yo en mi primera tesis en la de licenciatura fue perder miserablemente mi tiempo nomás para decir que tenía razón vean ustedes o sea yo que decía en la tesis de licenciatura que decía una figura que es el Judas en la Semana Santa se hace una representación y Judas Iscariote en este lugar es el principal personaje es una maravilla de la Sierra Alta de Hidalgo y mi hipótesis era fíjense la ignorancia es atrevida porque en ese momento yo no tenía idea de nada entonces dije ay pues mi hipótesis es que el Judas es un símbolo dominante según Víctor Turner ¿por qué Víctor Turner? pues porque era el único que me había leído en medio más o menos había entendido y entonces dije pues voy a usar Víctor Turner porque así hacemos las tesis de licenciatura la verdad y entonces hice todo mi proyecto y al final es ah y corrobore la tesis o sea si es un oh guau entonces les digo a mis alumnos si uno revisa estas tesis resulta que todos somos genios todos todos tenían razón todos corroboran sus hipótesis en las ciencias sociales estoy hablando que es raro ¿no? que todos y han visto ustedes algún examen donde digan y no pues estaba equivocada mi hipótesis sería un escándalo además porque no estamos acostumbrados entonces pareciera que decir no era como yo pensaba es malo cuando también sería información en realidad pero yo no me imagino a mí nunca me ha tocado un examen donde el alumno diga donde el estudiante diga y no no tenía yo razón mis hipótesis no se corrobora jamás jamás he visto eso todos corroboran sus hipótesis todos tienen razón entonces si uno revisara qué es lo que pasa o que desde el principio han seguido un caminito así como con ¿cómo se llama esto? que le ponen a los caballos ¿no? y no veo cualquier cosa que pueda cuestionar mi hipótesis y llego a la conclusión de que soy genial y tengo razón o en el camino alguna enmienda hice ¿verdad? o sea la realidad se me impuso y me di cuenta de que yo no tenía tanta razón y entonces entré en crisis y entonces mi director me dijo no pues cámbiale la hipótesis y vamos a hacer como que nunca pensaste otra cosa ¿no? ¿qué es lo que pasa con eso? se pierde información y el principal sentido de la ciencia es la información es generar conocimiento entonces yo quiero saber que te equivocaste no para decir este se equivocó sino porque tu resultado me va a enseñar a mí que por ahí no es pero estamos tan formados en el otro esquema que ¿no?